Mi hijo está muy asustado, Vicenta. Te dije que no lo trajeras, Carmen, y no me hiciste caso. Agárrate bien. Avánsen, hacia allá. Agárrate bien, hacia allá. Agárrate duro, ¿eh? ¡Avánsen, avánsen! Pocas cortas, agárrate duro, ¿sí? ¡Dale, Carmen, avanza! ¡Ajárrate duro! ¡Nacho! ¡Ahí va, vente! ¡Nacho! ¡Ahí va, vente! ¡Vente! ¡Píquenle, córrele! ¡Vicente! ¡Aida, corran, prima! Si no gana el número cuatro, vamos a estar en cienes problemas, Gallito. ¡Viene! ¡Venga, viene, viene, viene! ¡Órale, Aida, ayúdame, por favor! ¡Por favor! ¡Camínalo, camina! ¡Aida, ya! ¡Por favor! ¡Corre, corre, pago! ¡Aida, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedo irme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Piensa en tu hijo, carab... ¡No puedo irme! ¡No puedo irme! ¡Vamos! 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 ¡Aida, ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Te entregas por las buenas o te entregas por las malas? A ver, esa mujer está embarazada y ese güey la va a madrear. Si le pasa algo, ustedes van a ser los responsables. Me imagino que tú eres el coyote de este grupo. Esta vez no me vas a atrapar. ¡Vicentem, corre, por favor, ya! ¡Ando! ¡Ando! Me siento muy mal. ¿Qué pasó? Ay, mi hija, yo creo que ya me llegó la hora. Pues tengo que avisarle a Vicente, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo que no? Por eso te mandé llamar, ¿no? No quiero que le digas nada. Si mi hija se entera, va a querer adelantar los planes y... No. Primero dos. Mejor adelantamos la fuga, ¿va? Entonces... Entonces no se lo vayas a decir por teléfono. Quiero que me cuides mucho, mi hija. Sí. Prométeme que me la vas a cuidar de tu papá. Cuídalo. De tu papá. Chavita, tres años, mi amor. Ya te me convertiste en un hombre de verdad. Bueno. No lo puedo creer. Voy a poder ir a tu boda. Ay, Chavita. Si tu mamá te viera. Yo ya te dije que cada vez que estoy contigo siento como si estuviera con mi mamá. No, yo sé que ya nos está viendo ahora. Donde quiera que esté. Yo sé que no fue tu culpa. Conozco perfectamente a mi hermana. Seguro se puso nerviosa, metió la pata y por eso se la llevó la migra. A ver. Te prometo que en menos de una semana la vas a tener aquí, ¿eh? A las embarazadas las deportan más rápido. En cambio, Juan Pablo, pues no lo voy a volver a ver nunca. Ese hombre que le disparó me las va a pagar. Mató al Nacho y a tu hermano. Vicenta. ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver. ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Pues, ¿qué le pasó a mi mamá? Quedamos anoche, que nos veíamos en una semana. ¿Qué le pasó? Yo sí, pero tu mamá empeoró. ¿Se me murió? Dime la verdad. No, no, no se murió, mi amor. No digas eso. Pero sí está muy enferma, Vicenta. Ya no podemos esperar más. Hay que adelantar la fuga. La pobre del Mira me pidió de favor que no te dijera nada por teléfono y por eso estoy aquí, para acompañarte. Así que mañana tempranito vamos a buscarla. Qué ironía, ¿verdad? Pues, se ha pasado a tanta gente para que cumpla su sueño americano y ahora que le toca a mi mamá se me está muriendo. Yo sí, no, por tranquilo. No todos los días uno de mis caballos pura sangre gana en la línea. Cuando seas mi yerno formal, te tienes que involucrar en mis negocios, Salvador. Yo creo que los acero y los cazares ya estamos suficientemente involucrados, suegro. Además, con el negocio familiar que yo manejo, tengo suficiente. Do you recognize this girl? Not at all, sorry. You? Me? Yeah. Never seen you before. Hey, don't move! Get off the car! Right now! Whoa, 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 whoa! What's wrong with this guy? Migra, yo tengo todos mis papeles en orden. Y mi novia es gringa como usted. Vamos de regreso a México. ¿Cuál es el problema, o qué? Shut up. Take it easy, baby. Es que me veo cara de narco. Officer, can I show you my passport? No, uff. Eso es lo que iba a hacer, pero ustedes aplican la ley gringa. ¿Y qué es esa p... ¿Ese chico, no? Shut up! Oh, no, no, me siento mal. No, Chucho. Eres mi hija, mira. Mira. Y yo para siempre. ¿Qué? Malagradecida. Te recogí de la calle, te ofrecí mi casa, mi protección, para que no te mataran. ¿Y así me pagas? ¿Que la matara quién? No quería que la violaras, cap... Hijo de la ch... No la vuelvas a tocar. Suelta, mi hija, cap... Suelta. ¿Tienes idea de cuánto lloró mi familia por ella cuando la creyeron muerta? No quería que mi hija pasara por todo lo que yo tuve que pasar este tiempo. Tenía 16 años, cap... Era una niña. Que los saceros te mataran. No, 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 no. No lo vuelvas a tocar, hijo de la ch... Suelta la corona, no la toques, cap... No la toques. Víjita, ¿estás bien? ¿Estás bien, mi hija? Vámonos, mi hija. Tú ya te moriste hace muchos años. Si es que ahora nadie te va a llorar infeliz. ¡No! ¡No, mamá! Virgen, pero eso fue un tiro. ¿A quién se le habrá salido? Mamá, déjame ver. ¿Qué te hizo este desgraciado? Estoy bien, mi hija. No te me vayas a morir, aguántame. Estoy bien. Esto lo debí haber hecho hace mucho tiempo. ¡Senta! ¡Sabemos que están ahí! No tienen para dónde correr. ¡Posuale, no tiro la puerta a plomazos! Escúchame, te caigo por la puerta de atrás. Pásale, es para mí, joven. ¡Hazme caso! ¡Una! No me voy a ir sin ti, ¿sí? A ver, escúchame. O salimos vivas, juntas, o nos morimos así como mi tía Cruz y mi prima. Nos llegó la hora, mamá, porque yo no te voy a dejar sola. ¡Buenas tardes, señores! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! No te voy a poder disfrutar como yo quería, pero tampoco ningún hombre lo va a hacer. ¡Papá, me hirieron! ¡Papá! ¡Hijos de su chica madre! ¡Me voy a ensangrar, papá! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cállate ya, car... Me imagino que tú eres el coyote de este grupo. ¡Nice! Arriba las manos. Estás arrestada. ¡Bajo! Ya me voy, mija. Déjame ir. Te juro que siempre te voy a proteger. Te voy a cuidar. No, mami. Por favor. Escúchame bien. Dentro de esa maleta hay una caja. Ahí están las pruebas, mija. En tu sangre corre el apellido Acero. Eres hija de Vicente Acero. Por eso te puse Vicente. No, pero... Busco hacer posible si yo... Yo no puedo... Mamá. Mamá, no. Mamá. Mamá, despiérdame. Chucho, yo nunca quise defender a la tal Vicenta. Ustedes me platicaron algo sobre ella y yo quise dar mi opinión. Y ya que me caso con su hija mañana, deberá saber que yo no soy de esas personas que se queda callado a lo que piensa. Vicente Aricor es la hija de Edelmira. Es una traidora. Y la traición, como te habrás dado cuenta, es algo que se paga muy caro en esta casa. Muchucho, yo soy un acero. La traición en mi familia se paga igual o hasta más cara. Que no se le olvide de quién soy hijo. Balacera en la boda del comandante Vicente Acero y Sara Aguilar Bermúdez. Gracias por esas noches de pasión. Me vuelves loco, Vicente. ¿Y esto? ¿Esta es mi prueba de ADN? Ay, Dios mío. ¿Y eso, tío? Pinta, Edelmira. Roca desgraciada. Siempre me estuvo espiando. ¿Son copias de la contabilidad? Eh, se robaba pruebas, David. Pruebas de mis negocios. Con estos papeles cualquiera me puede hundir. Pero pues que no los quemamos, tío. ¿Estás tonto? ¿Qué c... te pasa? Si Edelmira le sacó copias a esto, se los entrega la p... policía. Yo te voy a dar un entierro como Dios manda. Y un día tú y yo nos vamos a encontrar. Y ese día te voy a contar la historia de cómo le hice pagar al desgraciado de Chucho Cazares todo lo que nos hizo. Y de ese hombre, Vicente Acero, de ese hombre no quiero saber nada porque yo no soy su hija, mamá. Pa' mí el único apellido que tengo es Rigores. El tuyo. ¡Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡Yo!